En el mes de abril la inflación se ubicó en 0,8%, la cifra más baja de los últimos cuatro años. Así lo informaron Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas, y Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Liz Flores nos amplía. La inflación acumulada en lo que va del año llega a 4,4%, inferior a la del año 2011 cuando se ubicó en 7,5%. La creación de la Ley de Costos y Precios Justos incidió en 1% de la inflación, según el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani. Otras medidas, por ejemplo, como la tomada, como mi casa bien equipada, los esfuerzos que se están haciendo en Agro Venezuela, en la gran misión Agro Venezuela para aumentar la producción. Usted sabe bien que el principal factor que tiene un peso casi del 38% en la tasa de inflación son los alimentos. Y hasta ahora se ha venido viendo un impulso importante a la producción de esos rubros que si se continúa la política a nivel de la agricultura venezolana, podemos tener vista a unos índices interesantes en los próximos meses. La inflación anualizada bajó de 27,6% en diciembre a 23,8% en abril. El presidente del BCB estima que es posible alcanzar la meta de 20 a 22% de inflación para este año. Cuando uno compara este cuatrimestre en una serie histórica, uno nota que es uno de los más bajos de los últimos cinco años. Hay uno más bajo, 4,4% en el 2007 y 2,6%. Entonces, todavía hay que seguir trabajando el tema de los precios, hay que seguir trabajando en la parte productiva, hay que seguir trabajando con la parte de la dinámica financiera correspondiente que tiene que ver con la liquidez. El presidente del Banco Central de Venezuela el próximo 15 de mayo dará a conocer al país el resultado del comportamiento de la economía en el primer trimestre de este año. Nelson Merentes estima que la producción de bienes y servicios continuará creciendo, impulsada por algunos sectores como el de la construcción, comercio y manufactura. Desde la sede del BCB, Liz Flores, Noticiero, Benevisión.